Tu amor nunca me falla Ni existir, ni en tus manos estar Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser toca el aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Y diva estar En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Te lo entrego A ti me rendiré A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Vamos así, tu fidelidad Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Todo lo que soy Te lo entrego Todo lo que soy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios